En los momentos de los saludos y los abrazos, Melania entregó a Michele una caja celeste con una cinta blanca y una tarjeta. ¿Alguna joya de Tiffany, quizá? La clásica caja permite entrever esa posibilidad. La primera dama saliente recibió el obsequio sorprendida con una sonrisa y besó a su sucesora. Sin saber qué hacer con el objeto, Michele se dio vuelta para entregar el paquete a algún asistente. Pero detrás suyo solo se encontraba un oficial del ejército estadounidense de guardia. Un instante después, Michele quiso darse vuelta para los fotógrafos que cubrían ese momento, pero tenía aún en sus manos el presente. Fue en ese momento cuando él aún presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, salió en su rescate. Tomó el regalo de manos de su esposa, dio media vuelta e ingresó a la Casa Blanca por unos breves segundos. Al volver, ya no poseía la caja celeste. Así, los cuatro pudieron posar sonrientes para la fotografía. Sin ningún regalo que se anteponga y saque brillo a ese histórico momento.